Buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy os traigo un proyectazo que está súper early. Se llama Ascent Tent y dentro de poco van a tener una testnet de Play to Hydro. Lo interesante es que si jugamos vamos a conseguir token, pero también si quedamos en el top podemos conseguir wildest para el Champion Genesis, que va a ser un NFT que seguramente sea súper importante. Pensad que en muchos proyectos los NFT Genesis se suelen revalorizar un montón. Así que lo veo súper buena oportunidad de jugarlo y como mínimo conseguiremos tokens. Y si quedamos en el top, pues podemos conseguir este NFT que se puede revalorizar un montón. Antes de enseñaros qué es lo que tenéis que hacer para registraros y también para participar en el sorteo que voy a hacer, porque voy a estar sorteando G17 Wildest, os voy a enseñar el juego para que lo veáis. Como veis el juego está guapísimo y tiene pinta de que va a ser un proyecto súper top. Actualmente no sabemos cuánto dinero han recaudado ni los inversores porque están en la fase semilla, pero yo pienso que lo más probable es que recauden bastante dinero y que tengan muy buenos inversores. Ahora os voy a mostrar lo que tenéis que hacer para participar en el sorteo. Primero tenéis que venir a este link y registraros. Una vez os hayáis registrado, tenéis que ir al link que dejaré en la descripción del tuit y entonces seguirme a mí, seguir a los de Astententent y comentar con el correo que os habéis registrado en la plataforma. Es muy importante que comentéis con el correo que os habéis registrado, porque para que consigáis el acceso tengo que enviar vuestro correo para que os habiliten. Como veis aquí pone Game Access en rojo. Entonces si ganáis, cuando envíe vuestros correos os pondrá en ver. Pues esto es todo lo que tenéis que hacer para participar en el sorteo. La verdad que me pone súper contento traer este proyecto y sortear 17 wireless, porque considero que es una gran oportunidad. De una buena forma de agradecérmelo es comentar, dar like y también si no estás suscrito, suscribirte, ya que nos ayuda a seguir creciendo y también de esta forma traer más sorteos para vosotros. Pues nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.